Sí, por eso, dejala por las dudas. No, esta yo la tomo allá, vos. Bueno, estamos acá en el... lo que sería tipo cañaveral o choclero, qué es esto, hay choclo acá. Acá veo mazmorras, mazmorras, dale, mazmorras, estás en la cárcel. Todo lo que es trigo, choclo, acá era un campo que levantaron, que se echaron. Lindo las canitas. Y bueno, vamos caminando de a poco. Recuperando un poco, una niebla de puta, menos mal que pusieron los colores de San Lorenzo para distinguirlo. Así que bueno, estamos acá, lo que sería la vuelta. Acá... Entre las salas y los choclos, está dando la vuelta... en Carlos Kim. Acá estamos pasando charlas. Estamos en la búsqueda del camino, o acá vemos varias charlas, de la carrera de Carlos Kim. Venimos... filmando por lo menos, sacamos la... el paisaje, de lo que es la carrera de Carlos Kim. El paredes de小心 con s지는ca.